Este podcast es patrocinado por ¡Suscríbete al canal! Eduardo Velasco, Crossfire, Axe, Mictlantecutli, Antonio Yossi, Merrifo con la Mezcladora, Miguel Ángel Gómez, Estofado de Pug, Daria Costello, Ardy Gutiérrez, Montana61 y otros que no apunté, gente, lo siento. ¡No mames! Está regresado. Está de huevos, güey. No necesitamos ser modestos. Yo no soy vanidoso y bien sabe Dios que me sobran motivos para ser. O sinceros. ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito. ¿Cuántos años tiene? Doce. No, sáquese. Tampoco ecuánimes. Dijo muy bien que entró Napoleón que francamente estaba abusado para la toma esta del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, Pancho Villa. Ni tantito valientes. ¡Dulsa, guamachita! Y mucho menos guapos. ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser. Debe ser horrible tenerme y después perderme. ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! Muy buenas noches, días, madrugadas, tengan todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de los Inmamables. ¡Los inmamables! ¡Los inmamables! ¡Los inmamables! ¡Los inmamables! ¡Los inmamables! ¡Ay, madre! ¡Más pinches sinceros que nunca! ¡Ya! ¡Ya! ¡La pinche estrellata nos tiene aquí! ¡Sinceridad asesina! ¡Wey! ¡Es que me está! Me faltaron algunos, güey. Me faltaron algunas. No, no, este, no completé bien los Patreons. Les pido una disculpa, gente, neta. Les pido que me disculpen. Fue mi error, yo la cagué. Pero ya va la siguiente semanita, ya las tengo, ya los tengo en órdenes, espero. Es lo padre de ser güey. Todo se te perdona. Todo, cago. ¿Ya? Ya, ya. No, 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 qué pinche pena, eh, qué pinche pena, pero bueno, ya. Yo nomás lo único que les voy a decir, ¿cómo se llama el pinche podcast? Así las cosas. ¡Ah, mamá! ¡Puja que les puedo decir! Esta madre, ¿cómo se llama? Así que, pues, así las cosas. Atrasitos fucking real. Güey, hace, hace dos años, tres años, ni pensar que hubiera gente que, que diera dinero por escuchar el podcast. Y ahora escuchas que era, se le olvida, güey, y dices, ¡ah, la verga! Se me olvidaron, culo. ¿Tú qué piensas el respecto, Atras? Yo no voy a decir nada, güey, porque luego se me excusa, este, de atentar contra la estabilidad emocional de ERA. No lo voy a dejar así. No quiero que después me llegue un citatorio, demanda por presión psicológica. Solo voy a dejar que pase. Que ella agarre el pedo. Que ella agarre el pedo, que vea si quiere, si quiere seguir formando parte de este equipo y si no... ¡Ay, güey! No, tú peores, tú peores. Me da la impresión, me da la impresión que quiere, de que se quiere unir a otro proyecto. ¿A Sayonara? No creo. A Sayonara Podcast. Ahí está el... Ahí está el... Fíjate que no le salió el feo, güey. O sea... ¡Uh! ¿Pasquín? ¿O al pasquín? Que yo creo, yo veo más viable, Alan, que nos traicione con el pasquín. Íbamos a regalar el regalo que se ganó, valga la redundancia en el pasquín. Fíjate, fíjate que eso te lo hubiera creído si hubiera seguido escuchando a Seth Kosnar en el pasquín. ¡Ah, bling, bling! Pero... ¿Pero cómo se llama? Ha pasado dos años y pues, pues, ¿cómo te explico? Un saludo. Un saludo al Kosnar que pues, él tiene aquí su casa cuando quiera venir. Fuerza Kosnar. Fuerza Kosnar. Kosni de Kos, Kosni de Kos. Pero qué bueno... Saludate a Kosnar. Qué bueno otro que te lo tomas con filosofía, que no te pones loco. Está chingón, que a veces te dejen solo, ya me di cuenta. Este, porque te saca lo mejor de ti, fíjate. Saca a alguien que piensa antes de hablar, fíjate. Hasta eso. Me da gusto. Pero bueno, gracias a otro para acompañarnos. Mira qué callado estás, no mames. Te pasa que te callaste. Te quedó frío, amigo. Sí, no mames. Bueno, te estoy dando chance, güey, de que... Ay, me está dando chance, no mames. Lúcete. Como decía tu mamá. Lúcete, ahorita hay callesita. Sí, vas, puto, vas. Pero a ver, era, era, era mi Edgar. ¿Cómo estás? O sea, cagándola, güey, estoy cagándola. Mira, el universo ya no está. Hay que sacar la rola. Ah, hay que sacar la rola de Chira, pero con era. Gran idea, gran idea. Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir. Perfecto. Mira, ¿cómo estás? Bien, güey, bien. Aquí un poquito de jetona. Yo creo que por eso se me... Jetona de que ya tengo sueño, ¿eh? O sea. No, ya no me cago en puta, se duerme. Un jetona que te apoden... Bueno, ya voy a decir, no perdés. No, güey, no, no digas pendejo. Un saludo a todas las que les ocultan el trofeo. Pero adelante. Ay, qué pedo. Yo lo único, retomándolo de que sí, se está jetiando, no. No, era, nunca se duerme al inicio del podcast. Se puede dormir en los bioinmamables. La mitad. En los bioinmamables. En la sesión de música. ¡Ah! ¡Uh! 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 Y es cuando era, dice, es que ya es noche, chavos. Pero no, deja que pase todo el tiempo y que funcione el chiste. Y que Vega, Vega, el hipster del universo, se sienta más. Sí, vamos. Cha, cha. No, silencio incómodo. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir a tu casa. A ver, a ver, que nos estamos invitando. Y aquí vives. Gracias, gracias por abrirme las puertas de este lindo y precioso podcast. Es un placer que me hayas invitado, güey. No, arreglale. ¿Sabes de qué es lo único que nos orgulle... Orgulle... ¡Pfff! ¡No, Goku, que en este momento está aquí sin gusto! ¿Qué es lo único que nos orgullece, era? No, dime, dime. Que aquí, en este rincón del averno, en este rincón de incoherencias, en este rincón de lo poco, este, educado, no te hacemos caras, ¿no? Ah, güey. Ah, no, no, creo que no, nunca le hemos hecho. No escuché bien. No me hacen cara, güey, no escuché. Ah, no te hacemos caras. Ah, no, ni el feo, güey, ni me avientan su... ¿Y eso qué? ¿O qué? Un saludo. Te pasas, pincheco. Oye, este... Yo, emisario, güey, de buena bondad, de buena voluntad, güey. Oye, a mí, yo nada más, qué bueno que no te envié yo a cumplir el evento. Y mi pisa de oreja a oreja, güey. Yo creo que eso lo ha de haber espantado mi pinche sonrisa de oreja a oreja. Estabas muy contenta. No te veías como un inmamable. No te veías de acabado. Sí, le da miedo a las mujeres al güey. No te veías igual de acabado como el único inmamable junto conmigo, que es el Angel del Angelcast. ¿Qué onda, qué onda, banda? Pues aquí andamos de nueva cuenta, una semana más, escuchando, bueno, reafirmando que al cupo sí le da miedo a las mujeres. Un saludo, pinche maricón. Y pues nada, ¿a quién andamos? ¿A quién andamos, Milik? Vamos a ver de qué cuero sale más correctas. Vamos a sacar tema, Juan. Hay temas, Pupo. Ahorita vamos a sacar agua de las pinches piedras como chingados. Ahorita nos vamos a voltar a ver. Así ya cuando se esté muriendo el pedo, voltaremos a ver al chat y iremos. ¡No mames, regresó el Dead! ¿Regresó el Dead, por cierto? Sí, regresó el Dead. Sí, en verdad, güey. Por eso estás aquí, güey. Y dice que ya es mayor de edad y que está curado de las drogas y las monas chinas, dicen. Hay que probarlo, güey. Rola tu pón, güey, rola tu pón. Se quedó callado el Dead, ya no dijo nada. Está typeando, está typeando. Está chavo, todo algo, está chavo. Pero, güey, está morro. Bueno, rólate el feo, güey. Oye, pero... ¿Y qué más, Angel? ¿Cómo has estado, cabrón? ¿Qué nos cuentas, además? Todo chingón, güey. Por ahí ya lo confesé aquí en la sobremesa. Fui a ver cómo ser un Latin Lover. No, no, pregunten ni impresiones. Está... Pero bueno, son las cosas que de repente uno hace por... Por compromiso con el equipo, ¿no? ¿Cómo chingados, no? ¿Por cuál equipo? Por el de casa, ¿verdad? Por el de casa. Nos queda claro que está comprometido con el proyecto. Hashtag, hashtag Timo, ya sabes, ¿no? Entonces, este... Pues acá andamos, miliqui. Y vamos a ver, vamos a ver, porque... Fíjense que el profe Tavira hizo un post ahí en la página, en la bonita página de los... En Mamablas. Y ha tenido un chingo de respuesta. Ahora resulta que mucha gente tiene dudas sobre su salud. Sobre cómo conservar, preservar su salud. Y vamos a darle, vamos a darle duro, vamos a darle caña. Yo solamente... Yo solamente voy a decir que el atro está propiciando lo que tanto le molesta del doctor Simmel. Exactamente. Están viniendo por consultas de 30 varos para que le salve la vida por 30 varos. Con convivicarse, güey. Ahorita vamos a comentar en qué se va a basar este ejercicio. A ver, putos, así no, casi, casi, así. Voy a hacer una especial de la salud para Patria. A que esa sección últimamente se ha visto atacada con comentarios como... ¡Qué pencha aburrido! ¡Lara, porque eso siempre se duerme! Ese güey, a ver, que nos enseñe su título. ¿Quién te pidió el título? ¿Tú qué les haces caso, güey? ¿Tú qué les haces caso, güey? Pues es broma. No mames, atro. No le das dinero ni el del camión, menos los vas a andar pisando el título. Me lo vayan a clonar, güey. Es el que ve así... Es el que ve así el camión a la mitad y... ¡Me subo por detrás, compa! Así, ¿no? Para ayudarle, ¿no? Según él. Sí, se sube, sube atrás de las viejitas, está tan medio atrás, güey. Sí, con las viejitas atrás. Y empieza a pedir el güey su pasaje. Oigan, o sea, ya atrás su pasaje no sale. ¡Ya te vi, ya te vi, morro! ¡Paga! ¡Ya te vi, morro! Y él está bien así. Oye, el escucle. Y él está bien en la esquinita, güey. Y pegándola así. ¡Sube! ¿Qué veo haciendo eso, atro? ¿Por qué te veo haciendo eso? Porque me tienes mal catalogado, güey. Eres como esas personas que creen que soy una persona violenta. ¿Eres una persona violenta? ¿En serio? No. En los primeros inmamables nos enseñaste cómo te ganaste amigos con tu llave dragón. Ah, eso también, pero es otra cosa, güey. Eso no es violencia, eso es arte, casi me dices, pendejo. Sí, eso es así. O sea, las amistades, güey, se fortalecen a base de insultos y de putazos, güey. Si no, no es tu amigo, es manchita. ¡Ay! ¡Pinche atro, monstruo! ¡Oyes a los homosexuales! Espera poco porque me agarré una... Es que últimamente he sido, no he sido atacado, nomás, no falta el pendejo que me diga. ¿Por qué no dices marihuanos a todos y nomás un mamón es una vez? No lo digo por tierra, ¿eh? Pero evidentemente cuando digo marihuanos, bla, bla. Pero sí, eludidad. Gracias, gracias. Ese post del Facebook del Spider Cholo que dice que, ¿por qué si tiene a su mamá al lado la, este, pues le mandan saludos en Facebook? Evidentemente es para los mamoncitos que ahí tienen a su mamá al lado. O sea, si su mamá vive en Tumbuktu, evidentemente van a usar el Facebook como medio de comunicación. Pero si no... ¿Me estoy rompiendo? Sí, el 60% de las mamás ya están en Facebook. Ah, ¿sí? Yo no sabía, güey. No, no, güey. Casi, casi, por eso el Facebook se cayó. Ajá. Sí, 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 decí. Sígueme, 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 sígueme. Que casi, casi, por eso se cayó el Facebook porque empezaron a enflorecer todas las mamás. De cabrón. No, no, pero también les dicen, ay, felicidades a mi madre. Cuidado, Tron, cuidado. Nunca, nunca la... El karma. ¿Qué dices, Sara? Que una cosa es que las mamás ya estén en Facebook y otra cosa muy diferente es que tú la tengas agregada en tu Facebook. Ah, yo conozco a muchos güeyes así, bragados, altos, casi de dos metros, que no pueden decirle no a una invitación de amistad de su mamá o de sus familiares. Ah. Es que ya lo comenté la vez pasada, es detestable, estarle posteando a la gente y que su mamá o su tía, ay, pero ¿por qué te dicen así, mijo? Broquéame a este güey. A ver, ¿cómo es? A trocitos. No tiene ni fondo de perfil. ¿Cómo sabemos si no es un bot? No hay una bot. Oye, Atro, la gente se... Tu mamá se enoja cuando ven que te ponen pendejadas en Facebook. Ah, porque mi mamá sabe que están... Si te puso ahorita a ver... Seguramente ese es el Alan. No, jefa, no es el Alan. No, ¿cómo crees? Me niega, ¿no? Ah, yo tengo una anécdota, no mames. Fíjate que cómo no la conté, es una gran anécdota. Tengo un amigo que le dicen el drunken, el Luis, porque tiene cara de borracho. De hecho, mi mamá le puso ese apodo. O sea, mi mamá es una gran persona, mi mamá tiene un gran corazón. De hecho, mi mamá, no mames, o sea, es la mejor persona que pudo haber tenido como mamá. Porque la neta es bien chingona. Pero neta, una vez vio a mi compa, vino por mí para irnos a pistear, obviamente. Y me dice, vino tu amigo el tomate. El tomate. El tomate. El tomate ya no vive aquí, mamá. Bueno, Luis, ese es el cara de borracho. No hubiera dicho eso. Porque en cuanto vio a Luis, le dije, wey, que te dijeron Luis cara de borracho. Y ahí, mamá, cada que te ve, te dice Luis cara de borracho. Y luego, como vivimos en el México del Norte, no podemos decir apodos en español. Entonces, se le quedó drunken Luis. No, discúlpame, mamón. Discúlpenme. Se le quedó el drunken, pero ahí no va la anécdota. Discúlpenme tantito por irme por las ramas. Siempre me voy por las ramas. Soy como chango. Muy bien. Chango gordo, por eso eres. A los. No, no. Es un rango tan pendejo, es diferente. Pero bueno, este. Aquí les dicen, en el México del sur, les dicen chancos de tierra. Chancos de tierra, ves. Están desahogando, pendejo. Es. Yo tenía conociendo como al drunken como unos casi diez años. Y sin mucho, había ido dos veces a su casa. Y una vez que fue inevitable ir a su casa y pasar a su casa. Inevitable. Antes de entrar, me volteé y me dicen. Güey, ¿yo qué? Te llamas Jaime. ¿Yo cómo que me llamo Jaime? Es que, se ríe el güey. Es que, siempre que me he ido, me iba con putas. Le decía, mi mamá que iba contigo, güey. Entonces, ya tiene como dos años. Ya tiene como dos años. Que, pues, mi mamá se emputa porque. Porque me voy contigo, güey. Yo no seas mamón, güey. Es neta. No me invitabas, culero. Además, sé que nadie indignaba porque el culero no me había invitado. Y no me invitabas, güey. No, güey. Pues, ¿qué, güey? Pues, nomás un rato, güey. Y el güey pasó y me presentó como Jaime, mamón. No seas mamón. Jaime, ¿cómo está? Bien, señora. ¿Cómo estás, señora chingada? Sí, güey. Neta. ¿A qué venimos de las putas, señora? ¿Cómo ven? ¿Venimos de las putas? Venimos de con el pendejo del Alan. Casi, casi, güey. Sí, me negaron, güey. Como a pinche Jesucristo, cabrón. Me pusieron Jaime, güey. Así de... Así, así. Esos amigos no son amigos, mi Alan. No, es bien compota el pinche trunquen. Pero se pasa de vergas ese pedo, güey. ¿Cuánto tiempo fuiste Jaime para la mamá? Sigo siendo Jaime, pendejo. Esto hace como seis años sigo siendo Jaime, güey. Si un día me vuelvo a parar a la casa de la mamá del trunquen. Saludos al trunquen, si es que llega a escuchar esta mierda. Este, voy a ser Jaime. No me va a presentar como Alan. Porque se le va a caer todo el teatro al pendejo, güey. Así, así está el pedo. Pero bueno, vamos a seguir con la presentación. Perdonen, perdonen, no hay tema. Así es este pedo cuando no hay tema. A ver, déjame. A ver si se oye. Hola. Pon el intro de Mega. 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 Mega, mega. Mega, mega. El universo. ¿Qué onda, Mega? ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien, a todo Madrid. Como les decía, un poco conflictuado, pero al mismo tiempo feliz. Porque mis deudas no van a desaparecer ya que voy a ir al Corona. Pero pues, contento porque voy a ver unas grandes bandas. Y también voy a ir a la Tamachi. Eso me emociona mucho. ¿Te emociona ir a la Tamachi? Claro, claro. Ah, y respondiendo aquí a un mensaje que dejó el buen Tibaracuma, que sí. Ya vi el podcast del impacto de Ciencia en nuestras vidas. Fíjate que no. Sí, sí me interesa verlo. A ver qué tal. A ver qué tanta verdad y qué tanta barrabasada dicen, pero... Que se rola el Zelda. Pero es muy desconoce como la mitad de lo que se ha hecho de Ciencia. ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién desconocó? ¿Quién desconocó? ¿Cómo? Ah, ¿qué hizo esa madre? Pues no sé. A ver qué tal está. ¿Quién lo hizo, Angel? No me acuerdo si es de aquí, de Overdrive. Llegó la notificación y dije, ay, ¿cómo impactó Ciencia en nuestras vidas? Dije, ah, cabrón. Suena como algo del chincas, ¿no? Pero ahorita les paso el dato. No seas cabrón. Oye, ¿no es de YXN? Ah, sí, es de nuestros amigos. Saludos a Tasset, ¿cómo no? Al Mencos, mi amigo de las viejas más simpáticas. Ahorita hablamos. Este. ¿Lo sí? Sí, sí. Sí, YXN. Sí, YXN acá. Este. Yo no lo voy a decir. Cierto, sí, cierto. Sí, verdad. Es lo que te decía. Pero bueno, oye, pero, este, ¿y qué más cuentas, pinche? Venga. Eh, pues nada, que sean unos taquitos bien ricos de la calle. A ver si no me pega alguna infección extraña, pero. Ah, pregúntale, pregúntale a los, lo, lo, que. Si ya salieron otros tacos que son de Pisa algo, güey. No son de Pisaquedito. A su madre. ¿De qué te hicieron? Este, no me acuerdo, güey. No me acuerdo cuál era la palabra. No, pues, guau, ¿eh? Guau, guau. No me acuerdo cuál era la palabra, güey. Te lo olvidó, Carlos. Yo te digo. No le hagas, no le hagas. Ya me estoy jeteando, gente. Ya vamos a terminar. Digo, ay, este. Acabamos de empezar. Ya. Sí. Oye, vamos a hablar rápido a la gente que está en el chat, nada más, ¿no? Nada más vamos en chinga. Chati de chat. Porque luego se siente, porque no los saludamos completos. Y luego lo hacen de pedo. Este. Un saludo a Metiembran, La Chichis, a Magora, Marco Metesta, a Asgram, a Lesnica, a Clouds, a Bigburn, a Lucho Espinosa, a Estofado de Puj, a Leoni Vidán, Peyote Asesino, Basilis Novalic, Valdemo, Rescindible, Yanusge, Omar Acuñabar, Dante Altair, Nosferatu, Mike, N de Sergio, Green Storm, Wendy Midgard, Wolf Logan, Chris Zappa, Ignacio Flores, Miguel Fernando. Me imagino que es el pinche Gongo. Sí. Mi cliente Kutli, Kirito Waifu, El Primazo, Blast Square, Asenheim 82, Jordan Torres, Megasauro 007, Tiberakuma, Pinche Tiberakuma Joto, Alex Gris, imagino que es el perro gris, Calice RG, Esteban A.S., Don Pato, Pikachu Moreno, Shinaiko, Alemonger Dorfer, Susi Cita, Susi Cita, órale, Eric Fernando, El Joto de Lenor Metrol, que fue el que te dijo, sí, déjala pasar. Es ese, era. Ay, gracias, güey. El tío Saku, el tío Saku, Jojojo, yo, 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 Frost, Tío Phil, Deadpool, El Pollo Loco, Javier S.P., Joto del Dead, no mames, no mames. Tiene un perro que no venía, el pinche Dead. Sí. Saludando al güey. Este, Carlos Maya, Walter Ko, Alex Roth, Sakuragi, El Bazooka, Roberto Macías, Pixelito Beat, El Tomate Tuerto y El Gordito de la Química, me parece, y siete personitas más que nos acompañan. Aquí en vivo, en Los Inmamables. Era. Era. No sé qué te digo. Era. Ah, ah. ¿Qué, qué, qué, qué te gustaría escuchar ahorita para despertarte? No, güey, no, lo siento, pero, este. Oye, podemos mandar unos saludos rápidamente. Quiero mandar, quiero mandar un saludo. A ver, primero los saludos de él y luego los del otro, a ver. Quiero mandar un saludo a Luis Roberto Hernández, que dejó su comentario en el, en el blog, güey. Vamos a leer. Entonces, pues, bueno, dice, saludos inmamables hace poco, más un mes que los descubré y son la hostia, quiero pensar que es de España. He descargado miles de millones de, de, en iVoox y hacen mi trabajo más ameno. Mi sección favorita es la de la botarga de la salud, profe, atroz. Ahí está, güey, para que no digas que, que no les gusta. Saludos a todos. Mi sección. Saludos a todos, pero más a ERA, largos días y gratas noches. Saludos, mi estimado, largos días y placenteras noches para usted también. Y quiero mandar. Claro, ya, mira, a él, a él, a él, güey, a él nomás. No, no, a ti no, luego. Quiero mandar otro saludo, güey. Ya lo pensé, mejor, espérate. A Sergio y Caroline, que me los encontré, güey, de pura pinche solita. A ver, cuéntame, Pati, cuéntame, Pati, a ver. Pasa y resulta que es una de esas raras veces que, 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 que voy a la Mimi, güey, y estoy ahí un buen rato. Y llegaron los chicos y, y llegaron así de, oye, estamos buscando la, la Mimi de esto y yo. Ah, Mimi de esto, sí, 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 es aquí, ¿no? ¿Qué necesitas? Yo todavía bien linda y hermosa ahí ayudando. Y me dice, no, pues es que estoy buscando a Hera. Y yo así de, op. Ah, cabrón. Se la atoró el tambor. Dijiste, esa figuarta, aún no la tenemos, joven. Exacto. No ha llegado, pero la puede apartar con la única cantidad de veinte baros. Métase al Patreon de los sin mamá. Y hacemos su PBC de Hera. ¿Cómo chingados, no? No supe, no supe, no supe cómo, la neta me agarró tan de, tan de bajada, güey, que no supe cómo negarme, entonces. Era, estabas dándole mordida, te estabas dando la mordida al lonche, la neta. Este, no, estaba yo echándome un taco de ojo ahí con el, con el niño, con el niño que atiende, entonces, este, pues por eso me agarró la pendeja, pero. Ah, cabrón. Oh. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué creen que voy? Claro, echarme tacos de ojo ahí con el, con el niño que atiende. Saludos, Claudio. La historia era, la historia. Eso fue todo y ya, me saludo ya. Me saludó y lo saludé y nos presentamos y nos platicamos y, y, y la cagué porque le hubiera dicho que, que si iba a andar aquí más tiempo, pues que nos fuéramos a echar un, un café o algo así, entonces. Pero, pues, ahí sí regresan. Ah, porque los chicos son de Ensenada, güey. Wow. Llegaron ahí desde Ensenada, entonces, este, pues ahí sí regresan al DF pronto o, o hay cuando gusten, güey, pues echenle un mensajito y hacemos algo. Desde Ensenada fueron a verte. Qué chingón. No quiero precisamente verme ahí, pero sí se agradece que se hayan tomado la molestia de, a ver, güey, a ver, chicle y pega, si está aquella. O sea, porque la neta, es de esas, fue de esas veces bien, bien pinche raras que estoy ahí todo el pinche día con ellos. Pues un saludote. Oye, ¿y les vendiste algo? Este. No, güey, no, pues hasta donde yo se nos llevaron nada, pero, pues, 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 pues es lo de menos, güey. Es un placer una vida a mí, cabrón. Un saludo a, a, a los dueños de Mimi de Stork. No, pues, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido que fueron, que los conociste, que te conocieron, y, y qué bueno que la, la palabra inmamable sigue, sigue llegando lejos, ¿eh? Neta, hasta cabrón. Pues, 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 mi comercial rápido, güey, de ahí el señor. Bueno, claro que sí. Señores, la Mimi de Stork está en Fancelente y en Azcapotzalco, la dirección de Azcapotzalco no me la sé, ni idea. Curioso. Revolta el cheque, güeyes. No mames, güey. Pero, en Fancelente está a un lado de la Friki Plaza, están en el quinto piso, saliendo luego lo del, luego, luego de la elevadora, mano izquierda, ahí está la Mimi, y sí, todo está bien pinche caro, pero neta. Está de huevos, de comercio. Ya me voy a salir, ya valió, verga el pedo. Se lleva sus cositas con la garantía de que es producto original, gente, eso sí. Nada de piratería se vende ahí. Nada en porcilla. Me consta, tengo una estatua de Atena que compré ahí. Ahí queda bien. Saludos, Delatro, saludos para, para el gorrito de la ciencia, pinche Alan, no. El gordito de la química, Nel, es el gordito de la ciencia. Ah, ok, perdón. Un saludo para el Crossfire, Crossfire que nos pidió un saludo, un saludo para nuestro amigo estopado de Fuc, que forma parte de la estadística de la zona del tío. Próximamente vamos a abundar acerca de la zona del tío, cuando te conviertes en el tío buen pedo. Ah, 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 yo pensé que era algo más serio, perdón. Ah, no, 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 está bien que usted sea el tío, nada más que. Dije, ¿con qué pendejada va a salir este güey? A ver. En algún punto, en algún punto, usted, estimado por escucha. Lo tocó su tío. En esos momentos es tío, debe de tener sus propios chamacos. Un saludo al estupado de Puc, pues que ya, ya está preparando a la próxima generación. ¿Neta? Oye, por cierto, bueno, Javi. Sí, sí, era, sí, era. No, 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 que por cierto que el estufado de Puc también lo conozco, güey, y nunca se percató de que era yo. ¡Ah! Saludate, estufado, saludate. Buenas pinches pistas. Estaba yo ahí y fui a comprar boletos al metro, me dados con la carita del santo y era. Resiste su amigo, güey, es lo único que puedo decir al respecto. Mira, no, pues, quédate más pistas para que conozcan a... Ira, pero bueno, era. Y un saludo, ¿ya puedo decir mi último saludo? Uy, no, siempre las puedo decir, cabrón, siempre. Ah, no, me faltan dos. ¿Qué pasó, era? ¿Qué iba a decir, era? No, no, no. No, no, sigue, 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 sigue. Ah, un saludo a Marco Metesta, que estuvimos platicando. Ya la cagué, güey. Marco Carranz, ¿de cuál Marco Metesta? Tanto puedo decirte, cabrón. Gracias, cabrón, platicando de cómics. Y un saludo a la güera, hasta Santa Fe, que anda ahí chingándole. Saludos, güera. No estoy, no tengo viejas aquí en la casa. No hay fiesta. No he lavado los trastes, pero no hay fiesta, no hay fiesta. ¿Y la otra? ¿Te sientes solo? Sí, güey, no mames. Nunca tenía que no me sentías. ¿Qué pedo? No estás solo, güey. Continuamos, continuamos. Estás con nosotros, no te preocupes. ¿Era? Sí, sí, diga. ¿Qué te gustaría ahorita escuchar para que se rompa el silencio? Este... No me digas que reggaetón, por favor. No, no, no va a suceder, no. Algo de metal, güey. Algo de Night Witch, güey. Sí, una de esas de Night Witch, por favor. No manches, era el telete de Night Witch. No sabía. Claro. Me siento más conectado contigo en esos momentos. Pues tú, güey, que no te sientas a platicar conmigo. Luego, luego te vas. Qué buena, qué buena cura. Bueno, pero ¿cuál etapa de Night Witch te gusta más? La de Target? ¡Ah, ya la tenías que cagar! ¡Ah, qué ganas! Con Tarchita. Amo a Tarchita. Sí me volví a lesbiana nomás por ella, fíjate. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, huevo! ¿Ya está mi rola? ¡Ah, huevo, huevo! ¿Cómo está? Esperando que el Instagram tenga la rola, porque es de su chinga buscándola. Bueno, este, de una vez voy a pedir disculpas porque a Saire no le va a gustar la rola que voy a poner, porque no, no es de la Tarcha, no es de la Tarcha, no es de la chava esa de Night Witch, que prefirió irse con un argentino que sigue cantando con Night Witch. No me importa, canta bien pincho bonito. Y que no es por nada, pero que después de su huida a las argentinas, Night Witch sacó uno de los mejores videos de metal jamás hechos, jamás creados. ¿Nunca lo vieron? Ese video. ¡Leve, huevo! Estaba bien vergas, güey, no mames, cabrón. Así, agarraron a todos los pinches, güey, peludos y feos finlandeses, esos de Night Witch, y los cambiaron por viejas, güey, y góticas, güey. No mames, güey, estuvo bien vergas, cabrón. Pero ¿sabes qué puede mejorar todo esto, güey? ¡El pinche de su Mario, güey! ¡No! 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 Oye, pero pues de todos modos no hay tema. Es que se siente muy vertiginoso, güey, pero en realidad no hay tema. Esa rola que pusiste está mejor, güey, que las otras dos. ¡No! 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 Este... Gran rola para mal programa, gente, no hay tema. Es que... ¿Los vemos ahí unas noticias? No hay noticias, no hay... Pues señas, no hay nada. Y ya me voy a dormir, gente. Ya, espérate, era... Ya nos vamos a terminar. Vamos a... Nomás... ¿Qué va a haber inmamables, no, Atro? Inmamables, tenemos unas noticias ahí. ¿Las decimos o Nelly? No, inmamables. Y lo del... Corona y ya. Y es todo. Regresamos ahorita aquí en Los Inmamables. Inmamables. Les, 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 les. Estuvo bien chingón. No, perdón. Oye, ¿qué sí te gustó? No hay tema. Muy buenas noches. Bienvenido. Sí, hoy no hubo corte, porque me dio hueva. Estás escuchando. Estás escuchando todo. Bienvenidos a un capítulo más aquí de Los Pio Inmamables. Con la botarga de la salud, el doctor Atro. Digo, el gordito de la salud. Señor gordito de la salud, ¿cómo está? Gordo. No tan gordo como el gordito de la ciencia, pero más o menos. Ah, atacando a nuestro público. Un saludo. Un saludo al gordito de la ciencia. Pero bien, güey, entiendo lo que cabe, este, pues me encuentro bien de salud. No tengo ningún síntoma desagradable. Pero, este, y precisamente hablando de síntomas, hoy vamos a hablar. ¿Qué chingados es un síntoma, pinche Alan? ¿Qué es la enfermedad? ¿Tú qué entiendes por enfermedad, Alan? Ignorante de la salud. Porque creo que esta sección, la primera vez que inauguramos esta sección, debimos empezar por definir qué chingados es la enfermedad. ¿Es alguna diosa del Olimpo? ¿Es alguna deidad, este, azteca? ¿Qué es la enfermedad, este, Alan? Es un pretexto para no trabajar. Muy bien, nada, muy bien. Buena respuesta, pendejo. A la incapacidad. No la viste venir, ¿verdad, pendejo? A ver, Vega. Vega, a ver tú. A ver, el chamaco que se sienta siempre es hasta atrás. Vega. Callalo. Ese, ese. El drogadito. A ver, el de las pupilas dilatadas. ¿Qué entiendes por enfermedad? A lo contrario de la salud. Oh. Con retórica y todo el pedo. Oh, mames. Bueno, Alan, Vega, con atención, amigo, porque esto va a venir en el examen. Por favor. Va a venir en el examen y no quiero que en el examen. Profe, ¿qué dijo que era enfermedad? ¿Sabes qué es enfermedad? ¿Qué? Escuchar más de 10 minutos el chingasta. Ya, perdón. Oh, de pronto. Aplausos, aplausos. Estimado Alan, tú sabes que en el universo, que ahí en las estrellas, ahí donde nacieron los caballeros del Zodíaco, hay un equilibrio. Ay, güey. Y ese equilibrio, estimado Alan, también se encuentra en esos 114 kilos de grasa, carne y hueso tuyos. Ah, cabrón, cálmate, puto. Ya pesó menos de 100 kilos. Ya se sabe tu peso, güey, qué pedo. Cuando ese equilibrio lo conmigo. Es que el león piensa que todos son de su condición. Ah. Él sí te maneja el tonelaje. Él sí te maneja lo que nos manejaba el brazo dorado. Se murió el brazo dorado, otro no mames, güey. No mames, qué triste. ¿Ya cuántos brazos quedan, güey? Ya se peló el desnual. No, super porky, nomás queda super porky, güey. ¿Quién? Uy, si también ya se murió, ¿no? No, no, cállate, pendejo. No digas eso. Un luchador, Ana. ¿Con qué se come? Pues, con tortillas. Si ya canibaleas el pedo, pues una tortillita. ¿Cómo se ve que era, no pasó su infancia todos los domingos viendo las luchas de la triple A? Sí, sí, sí. Por eso nunca, Valdemón, dije el brazo, el brazo de oro. No, no dije el brazo de plata. El brazo de plata es el super porky. Pero continúa otro. Ah, sí, sí, sí. Mi estimado ignorante. Imagina, imagina que el cósmico que recibe. Imagina que le mueves al micro. Espérate. Ahí está. A ver, ¿ya me escuchas? Leve, muy leve. Pulerón, pulerón. No, leve. A ver, ¿ya me escuchas? A ver, le mueve, le mueve. A ver, ¿ya me escuchas? Ya, ya mejor. También se murió la parte. Como en AM, pero ya te escuchamos. Ah, ok. ¿Ya me escuchan bien? Volvamos a repetir por quinta vez. Imagina que ese equilibrio cósmico que reside en ese costal que llamas cuerpo, por algún motivo, ese equilibrio se ve distorsionado. Como cuando se distorsiona la fuerza, mi estimado Alan. Esa distorsión podría estar asociada a alguna enfermedad, Alan. Oiga, profe. ¿Qué pasó? Oiga, nuestra compañerita Hera se está muriendo o se está durmiendo. Un poquito de las dos, wey. Muero lentamente. A cada momento mi carnet se pudo. Mira, Hera, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si no fuera por el bullying y todas esas pinches asociaciones. Haz que el tejido social y el bullying. En estos momentos te aventaría el borrador. Pero como ya no estamos en esos tiempos, vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema. Oiga, oiga, profe. No, no, no. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Como ahora se está durmiendo, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Usted no lo sabe, estimado por escucha, pero una persona que se... La vamos a dejar en el anonimato. Porque a lo mejor la escenificación va a estar un poco fuerte. Vamos a dejar en el... Alguien nos preguntó que si su mascota, no recuerdo si fue perro, tiene lombrices y esa persona debiese desparasitarse. Ahora imaginemos, imaginemos que... Alan... Ah, perdón, profe. A ver, a ver, ¿qué pasó? Vega, vega, imagínate que fuiste un currero en esta vida y desafortunadamente en la que sigue te tocó reencarnar en un parásito. A ver. En un parásito intestinal, en una lombriz. Chale. E imagina, mi estimado Vega del Universo, que te encuentras felizmente acogido por los intestinos de un perrito al cual vamos a denominar Rocky. El Rocky es un perro, era un perrito feliz hasta que accidentalmente fue y se comió el excremento del baño y entonces ese excremento tenía inoculado con conquistes, con huevecillos de X parásito. Ajá. De ese huevecillo nació Vega. Nació Vega. Qué manchado. Nació Vega y entonces el dueño del Rocky desafortunadamente duerme con el perro. Ajá. No duerme en la misma cama, pero está en la misma habitación. Y como por ahí de las dos de la mañana, pegándole casi a las tres, la hora de la bruja, pues el Vega siente la necesidad de cambiar de huésped. No mames. Imagínense al Vega. Imagínense al Vega. Así de huevos, ¿no? Pues ya, ¿no? Ya estuvo. Ya no estuvo chido el pinche Rocky. Entonces imagínense al Vega en su forma de gusano. No mames. Saliendo del recto, del aparato rectal, del pinche Rocky. ¡Chiu! Conociendo, conociendo... El mundo. Conociendo el mundo. El mundo, el mundo. Entonces, el Vega no tiene un sistema nervioso desarrollado y solo seguía por su distinto. Por ciertas, ¿cómo se dice? Sensores a lo largo de su cuerpecito. Y entonces, el Vega ve como depredador. Solamente ve las cosas que generan... Oye, pero ¿como Predator Hunter o Warrior? Como Predator Warrior. ¿Cuál es el Warrior? El Warrior. ¿Cuál es el Warrior? Sabemos cuál es. La torta de rumbo es que esto está interesante. Entonces, el Vega, cual parásito, se arrastra hacia donde observa más calongas. Veo un bulto, veo un bulto en la cama, veo un bulto en la cama. Entonces, se dirige hacia el bulto. Por alguna extraña razón, la zona del cuerpo del bulto que genera más calor se encuentra en sus intestinos. Por aquello de que está llevando acá, ¿cómo se dice? Reacciones bioquímicas de absorción de nutrientes. Entonces, el Vega decide ir a explorar otro aparato rectal. Ah, cabrón. Digo, va lubricado del anterior, pues ya entramos. Va lubricado. Encuentra el recto de otro huésped y decide introducirse. Así es. Nuestro Vega, que reencarnó en un parásito, ahora va a residir en otro huésped. En el mejor de los casos, pudo haberse introducido. No sé qué es más asqueroso. Que se le haya introducido por el recto o se le haya introducido por la nariz. ¡Ah! Porque podría pasar eso. Podría introducirse. Ocurrir. Porque su objetivo, su objetivo es llegar al intestino. Probablemente no lo logre si se introduce por la nariz, porque sea atacado por los jugos gásticos. Pero a lo mejor lo logra. Lo logra el estimado Vega del universo, convertido en Jim Lombriz. Entonces, la respuesta a la pregunta de que si usted, estimado por escucha, debería desparasitarse. No debería de convivir con sus animales tan cerca. Está comprobado que parásitos, bacterias y virus de una especie animal pueden fácilmente cambiar a otra especie. Como el ser humano. Entonces, tenga cuidado. Tenga cuidado. Oye, güey, pero... Preguntas. ¿Y si no dormimos en la misma habitación, güey? Este... El Vega pudo haber salido y esconderse en un rincón. Por eso también se parasitan los perros, ¿no? Oye, 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 Atro. ¿Qué pasó? La neta, yo duermo con el Kenji, güey, pero pues nunca me enfermo el estómago. ¡Qué pedo! Mmm, qué interesante. Tal vez, tal vez esa protuberancia que tienes en el abdomen no sea grasa. No, una ficha solitaria de 10 metros de... Pero, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la solitaria? Si sientes que te pica la colita. En una de esas tienes lombrices. En una de esas... ¿Por qué pica la colita? Te preguntarás, mi estimado ignorante de la salud. A mí me pica, a mí me pica. A ver, ¿por qué? En el caso de la solitaria, si alguna vez han tenido la curiosidad de ver cómo es una foto de una solitaria. Mágico. Es un gusano plano, pero en la parte de la cabeza tiene unos ganchos con los cuales se adhiere a la pared intestinal. Y conforme va creciendo, hagan de cuenta que es como las serpientes, va mudando de piel. Entonces, esas partículas de solitaria muerta, tú salen y se alojan en el recto y por eso te pica la colita, Alan. Porque tienes ahí restos de solitaria. ¿Pero fuera de eso? ¿Y si no te pica la colita? Si no te pica la colita, te crece la pancita. Te crece la pancita. Los síntomas de los parásitos son difíciles de detectar hasta que ya tienes como que un problema más grave, ¿no? Pero generalmente no llega a eso porque son parásitos que conviven contigo. Te puede dar diarrea. Te puede dar muchas ganas de tragar. Puedes tener cansancio. Se ponen a titear contigo. Sí, no mames. Puedes tener cansancio porque esas cosas se están alimentando de los nutrientes que deberías de... Pero deberías estar flaco, ¿no, cabrón? Ajá. Probablemente. Es que lo que pasa es que a lo mejor no estás gordo, Alan. Estás echado, estás infelizando. No, güey. Toda la vida he estado gordo. Bueno, pues yo se los dejo a su consideración. Ven que ya abrázame. Abraza al Kiki. Y sobre la pancita, güey. Porque posiblemente esos parásitos que tiene tu perro, seguramente van a pasar a ti. Aparte, no necesariamente tienen que estar en su etapa final de parásitos. Hay muchos estadillos de los parásitos. Son huevecillos. Entonces, si eres de los que ves a tu perro, probablemente te esté pasando los parásitos vía oral, Alan. Nada más comentar. Nada más comentar rápidamente. Desde que tengo a Kenji, casi me se lo desparasito y obviamente me desparasito yo. Porque sí, estar con un perro es otro rollo, ¿no? O sea, no es... Este güey está en el patio y obviamente, ¿me entienden? Pero como es perro de casa, entonces, va, es otro rollo, entonces yo me desparasito. Ahí les dejaron en el chat una foto de unas lombrices. De Selvega. ¡Qué gusto! ¡Pinche horror! Selvega. Entonces, estimado que escucha que preguntó si debe desparasitarse, hágalo. Vaya corriendo ahorita por verbo. ¡Corra! Cuesta barato, cuesta como 10 pesos la pastilla ahí en su veterinaria. 10 pesos cuesta. En su veterinaria. ¡Es neta! No te rías, tienes que ir a la veterinaria. Pero para los perros y para ti. Por eso. Bueno, si vas a... No, no, los veterinarios te dan una pastilla para que tú también te la tomes. Sí. Eso no me la sabía. No, no, no. Está pendejo este pichero. No mames. ¿Cómo que? Ah, es que cabe mencionar que Don Core Alan va al pediatra, güey. Lleva a su hijo al pediatra y pues el pinche pediatra también le da su pastillita. Que conste, profe, que yo no he que decir que era la del perro. Pero bueno. Conste que se puso en evidencia. Tratamos de ocultarlo lo más que se pudo. No, es que era Betola Daga muy cabrón. Betola Daga muy cabrón. No, entonces era tiene que ir a desparasitarse. Entonces, lo que estoy haciendo, profe. Espero, espero, era estés despierta. Tuvimos que cambiar el tema para mantenerte, pues, atenta a la clase, ¿no? Porque esto sí va a venir en el examen. Con lágrimas en los ojos. No mames, no me estoy... Sí estoy llorando. No mames. O sea, el examen va a venir... No son parásitos. Entonces, no son parásitos. Y la pregunta sorpresa, la pregunta de regalo. La pregunta sorpresa, ¿no? Así, de la nada, así, no al pedo. Sí, la güera luego hace eso, de poner pregunta de... Oye, ya tenemos spam en el chat, atro. No mames, ya llegó spam porno, güey, al chat, güey. Spam porno. Sí, mira, a Marco Metesto ya le pusieron ahí. Le contestaron no sé qué madres. Pero bueno, este... Otra cosa más. Tengo otra pregunta, güey. Tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. ¿Ya? Sí, sí, ya. ¿Por qué el filo es incómodo? ¿Estamos esperando? Me tengo que desparasitar. Tenemos miedo. ¿Qué vas a preguntar? Mi vaca, mi gato, mis papás, la gente que vino a comer el 10 de mayo aquí a mi casa. ¿Cómo está el pedo? Pues, mira, era. Ellos no te pasan tantos parásitos. No, no te preocupes. Ah, sí. Hay que preocuparse cuando convives mucho con un animal. Ah. Les voy a platicar una historia de un amigo que a su mamá, a su padrastro le dio cáncer de piel. No se preocupe, gente. En cualquier momento va a decir el nombre. A ver, continúe. A su hermano le dio cáncer de piel. No, de otro tipo de piel y a su mamá le dio cáncer de pecho. A todos en una misma casa les dio cáncer. Entonces, ¿cuál era el común denominador? Los gatos. ¡Chin! Hay una enfermedad, hay una leucemia que padecen los gatos, FEM me parece, FEM, no recuerdo bien. Pero teníamos la teoría de que apenas empezaba a estudiar en ese entonces la licenciatura, y entonces teníamos la teoría de que probablemente algo estaba pasando, que esa familia convivía mucho con gatos, y a lo mejor podría ser posible que se transmitiera. Yo por eso no voy con la gente del sur, güey. Y entonces preguntamos, no sabíamos que era cáncer. Fuimos con un doctor y preguntamos, oiga, aquí se mueren muchos ya gatos. Y ya nos explicó que los gatos tienen un tipo de cáncer que es una leucemia. Y entonces, no es que el cáncer se transmita, es una teoría nada más. Pero el cáncer son células que perdieron la capacidad de controlar su crecimiento y se dividen indefinidamente. Entonces, a lo mejor si una de esas células pasó a los seres humanos, pudiera alterar las células humanas. Es muy difícil, pero es una teoría muy chaqueta. Pero va relacionado con que muchas de las enfermedades de los animales pasan del animal al ser humano. De hecho, el país con más alta tasa de virus mutados que pasaron de animales a seres humanos es China, güey. China. La gripe aviar y todo ese pedo. Está muy cabrón ese pedo, ¿no? Los hijos, güey. Está muy cabrón ese rollo en China por la forma en que tienen hacinado a los animales. Y que las personas que viven de la ganadería y de granjas y demás, ¿cómo conviven con esos animales? O sea, sí, es ínfima la cantidad de protección que tienen las personas y de higiene que tienen en esos lugares. Entonces, se propicia que sucedan esos brotes de gripe aviar. Siempre va a venir de China la gripe aviar. Siempre. ¿Sí recuerdan cuando fue todo el pedo de la gripe AH1? De la influenza. De la influenza. Todo pensó, todo el mundo pensó. ¿Fue la culpa de los chinos? Había pensado que era. Después de eso vino lo de la gripe aviar, recuerdo. Y venía de China. Entonces, está cabrón. O sea, porque si llega a pasar una gripe, pero por las aves ya valimos, verga. Así es porque tú dices... El pedo con esos virus mutados es que generalmente solo infectan a la especie originaria porque tienen esos receptores. Pero cuando pasan al humano, el virus muta y adquiere la capacidad de infectar al ave y al ser humano. Y entonces, el ser humano, su sistema inmune ya no puede reconocer al virus porque tiene partes del humano y partes del ave. Y entonces, al momento de hacer vacunas y ese pedo, pues es más complicado porque tendrían que hacer para los dos. Entonces, eso es muy común en los virus. Evolucionan y evolucionan para mal. Y en estos países donde tienen esa... Como comentaba Alan, esa asignación de ganado humano, pues pasa esto. Entonces, hay que tener... Se recomienda que se tenga mucho cuidado porque a últimas fechas, pues la gente prefiere tener perros en lugar de hijos. Y los perros pueden tener alguna enfermedad que pasa. También los hijos te pasan cosas, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Te sacan los ojos. Te sacan los ojos. Pero en general, todas las mascotas, ¿eh? Se les contagian de viruela y varicela y gripe y... Vacían tu cartera. Pinche nido de bichos, güey. Esos kinders. No, no mames. Sobre todo, te quitan tus sueños, entonces. Te quitan tus... Te quitan tus street sharks, güey. Te chupan la vida. Y no nada más los perros. La vida, la juventud, los sueños, todo. No, no nada más los perros, ¿eh? Porque lo que dicen... Ah, es que odias a los perros. Por ejemplo, esas pinches tortugas que están de pinche moda, güey. Las tortugas verdes que a todo el mundo regalan... Y ya tro ya todo a la verga. Ya agarrando toda la chingada. Sí, güey. Generalmente... Los pinches tuyos, mamá. Sacate a pinche ratas. Por salmonella, güey. Te puedes, salmonellosis, andar agarrando las tortuguillas esas y no lavarte las manos. Está cabrón, güey. Está cabrón. Me dicen marran. Dicen, claro, que no. Son bendiciones. Sí, esos pinches bendiciones. No, mamá. ¿Quiénes son bendiciones, güey? ¿Eh? Ah, los perros o las tortugas. ¿No, los niños? Los niños deseados con mucho, con muchas, con muchas ganas. Así de... Vengo dentro. Bendiciones. Un saludo a las mamáses luchonas. Que van a sus fiestas de luchonas, ¿no? Que están ahí bailando con sus bendiciones. Qué hermoso. Qué hermoso. Este, Atro. Para terminar, Alan, para terminar, hoy en la tarde, la tarde pusimos un post de que nos recomendaban los temas que usted quería que tratáramos aquí en su sección, porque es muy adestimado. Quiero hacer un comentario al respecto. Quiero puntualizar algo. Muchas veces te has quejado del doctor Simi. Y yo siento que la gente quiere aplicarte la del doctor Simi. Y no por tus conocimientos, sino porque te ven gordito como Botarga y te quieren preguntar cosas. ¿Qué pedo hay, Atro? ¿Pero no estás haciendo exactamente lo que dices que está mal? No, güey. No los estoy cobrando por información falsa. Para vender los medicamentos. Les doy información falsa sin cobrarles. A ver. Sin cobrarles. Pero así es. Entonces, vamos a hacer un list de los temas. Varios de los temas los vamos a agrupar en uno solo. Y para algunos vamos a traer a expertos o personas que han padecido ciertas enfermedades. ¿Vas a traer a la güera, güey? Vamos a invitar a la güera. Voy a poder volver a preguntarle a ella si me desparasito, ¿no? Porque a ti no te creo. Porque a la güera sí le creo, güey. Bueno, a ti también, güey. Pero la güera me puede medicar, güey. Me puede dar receta. Dice el Det. La neta, Atro sí me espantó. Ya me chingó una albendazol. No más. La güera se dedica a extraer compuestos. En base a lo reportado en la medicina tradicional. Si una planta tiene algún efecto antiinflamatorio, entonces la güera desfragmenta la planta y extrae. Hace estudios biodirigidos para encontrar el compuesto que he encargado de la actividad. Pero también vamos a tener otro invitado, Alan, el cual te va a dar mucho gusto. A ver, yo no más quiero saber algo. ¿Es alguien que conozco? Sí, sí, sí. Es alguien que conoces. Vamos a hablar qué pedo con el abuso de esteroides para aumentar la masa muscular. Entonces, uno de nuestros conocidos, que es querido de nuestros colegas, pues admitió que... ¿Qué le digo colega? Casi hermano. Hermano. Hermano, brother. Entonces, pues lo vamos a traer para que nos cueste... Escúpenme el chisme porque no sé de quién le hable. Ahí va, ahí va. Ahí va el hijo de tuerca. A ver, ¿quién es el hijo de tuerca? El Ugoku fue mamado. Tomó de aparte de sus suplementos. Entonces, hay varios mitos alrededor del consumo de esteroides. Hay varios efectos adversos, pues muy nocivos, muy nocivos. Le vamos a preguntar a el Ugoku si es cierto que se le cayó el rifle, si sí le crecieron, si sí lactaba, si tuvo tendencias suicidas. Pues mucho de eso hemos visto en Facebook. ¿Y se va a tocar en vivo mientras te equivocas? No lo creo. Cabrón, ¿no? No lo creo, pero... A ver, saludos. Cabrón, saludos. Di Warrior. ¡Wario! Él no lo sabe, no lo sabe, pero fue uno de los primeros que comentó y entonces, pues ha hecho acreedor a una invitación para que nos cuente su historia. Para que nos cuente su historia porque eso de los suplementos aparte es como una pinche mafia. Vamos a comentar alguna investigación. Alguna vez, recientemente, pedí informes. Acerca de cómo podía obtener ciertas pastillas. Ciertas pastillas y entonces... ¿Te estás empastillando, Marra, no? ¿Por eso estás bajando de peso? No, no, no. Pedí informes así. Ajá. Ajá. Sí, güey. Pedí informes. No, mami. Está cabrón el pedo, luego, luego te aclaran que está prohibido, que te lo van a dejar, te van a dejar la cajita en un, en un, ¿cómo se dice? En un centro de atención de algún supermercado. Sí, no. Y vas a dejar el barrio y te lo van a dar. Vas a ver a un viejito en una banca y va a estar así con su... Así, güey. Vas a creer que es mamada, güey, pero... Como de, ¿cómo se llama? De Breaking Bad, el pedo, ¿no? Sí. Y Mike. Ah, güey. Ah, güey. ¿Y cómo te pago? No, no, no. Ahí pagas. ¿Te lo deposita en alguna cuenta? No, no, no. No, no. Ahí pagas. ¿Tú llevas ahí? ¿Te van a dar tu cajita? Llévate el cambio. Ya te cambio. Así no. Sí, pero que quede claro que estamos certificados, pero pues como sabrás... Bueno, luego en ese momento les contaré la historia y vamos a ver qué tanta mamada se inyectó el... Oye, Atrop, fíjate que yo pensé que ibas a hablar del Abner. Ah, del Abner también, que quiere ser... Que ya no quiere ser gordo el Abner, también vamos a hablar en algún momento. Pero ya tiene como cinco años no queriendo ser gordo y no ha hecho nada. Porque presumía que iba al gimnasio, ¿no? Pero se junta con más gordos de Ordra y Media, lo único que ha hecho últimamente. No mames. Recientemente hay estudios que dicen, güey, que la obesidad puede ser contagiosa. ¡Ay, cabrón! De aquí, el único que yo conozco que está delgado, delgado, es el Vega. Pues ni tanto. Tanto. Ya de cerca se ve... Si se ve rollizo, dijera mi tía. Demeritando el cuerpo del Vega. ¿Qué puedes decir todo al respecto, Vega? ¡Profe, se durmió el Vega! ¡Pájale cero por burro! ¡Uy, no va a haber sección de música! No, no, para nada. Ya no va a haber sección de música. No, pinches ella. No, sí va a haber sección. Claro que sí va a haber sección de música. Entonces ya para cerrar, estimado Pudiscucha, todos sus comentarios van a ser tomados en cuenta. No le prometemos que pronto, pero en el transcurso de las semanas, y vamos a hacer mención de la persona que nos pidió hablar del tema. Mientras el tiempo avance, habrá posibilidad de más envío inmamable. Así es. A Goku, hermano, abrimos el espacio, ¿no? Cuando puedas venir a platicar nuestra experiencia, pues aquí estamos, para apoyarte, ¿no? ¡Qué pedo, güey! El pinchatro buena onda. Esto no suena a otro. Todo te caga, cabrón. Todo te caga. Se me ha cerrado, nada más. Se me ha cerrado. Algo es de querer y no es dinero. Pero bueno. Este, vámonos pues, gente. Porque tú hay, güey. La risa caburlona de era. Vámonos a la sección de música. Empezamos con más. Rápidamente. Inmamables. Uy, vamos a dormir. Ya se termina. Vas a dormir. Vas a dormir. Yo tengo sueño. No le he puesto, no he quitado nada. No se siguen escuchando. Saludos que se... Ya estoy... Y no me dejan. La regla favorita de todos, ¿sabes? Chinatown con Android. ¿Qué? Android Apartment. Este, luego les paso. Un día, gente. Voy a sentar y voy a hacer una lista de las canciones que pongo. Y mamá. Porque sí, se me la han pedido un chingo de veces. Que usamos de fondo. Un saludo. Un saludo al Dead que ya entró en pánico. En estos momentos. Está introduciendo. Tomá, esa te suele. Ya se comodió. Dios me dijo a todos. Lo que sí, Dead, te voy a decir algo. Dice, le iba a mandar foto de la botellita del Avendazol Bacial. Y me di cuenta de que me borró del Facebook. ¿Qué pinche erizo? Ah, o sea, por eso me la mandó a mí. Como no estaba el pinche Alan. O sea, ¿soy plato de segunda mesa o qué pedo? Solamente voy a decir. ¿Qué es el plato de segunda mesa? Solamente voy a decir esto, Dead. Me caes muy bien, pero... Pues nunca te agregué al Facebook. Entonces, en teoría. No te puedo borrar si nunca te agregué. Pero tú mándame lo que tú quieras, güey. Tenemos ahí la... Ahí hemos platicado por chat. No pasa nada. Pero bueno, a ver, venga. Tu sección, la música. Rapidito. Dice que Ignacio Flores, rápido, que si no vamos a hablar de la conque, pues, ¿con qué? No, nadie fue. No tenemos conque. ¿Dónde es esa madre? Yo ya lo dije, ¿no? Que pues en realidad, pues... Nadie. Todo así, nadie... Sacaron del sarcófago, nomás Stan Lee y ya. Vino el papá, ¿no? Casi, casi, güey, así. Ay, chico, así. El pedo, nada así, pero así. Eres mi amigo del alma. Y haciendo su manita así de Spider-Man, así de... Spider-Man. Y luego te das cuenta... Es que te das cuenta que no era la manita... No era la manita de Spider-Man, sino eran las reumas, ya. La artritis en los dedos, entonces... Spider-Man. Oye, pero... Pues sí, no, está chingón, ¿no? Pero... Qué bonita versión hicieron los Ramones de ese tema de Spider-Man. Lo único que puedo decir es que... Culero lo que le hicieron a los torneos de juegos de peleas, ahí... Igual, fue gratis, no lo hago de pedo, pero... Por lo que suponía. Qué culero, güey, ahora qué, pincheada. Ahora qué. Antes de seguir, güey... Antes de seguir, este... Cruznik00 nos pregunta que qué tan en serio es la sección del atro, güey. ¿Le pueden decir que sí es en serio, por favor? Atro, qué pedo. ¿Cree que es mamada? No lo sé, güey. Está preguntando, entonces... Yo sí me burlo, güey, pero no, neta, gente. Sí es en serio su sexo. Sí, sí, es verifico. Todo, todo es en serio. Es verifico. Dice el D, toda la música del core es Future Funk, usa un buen el mixtape de Squad Goals. No, nunca uso ese. Ese mixtape nada más lo uso cuando pongo el precopeo. Todo lo que tú escuchas está curado por tu servidor. Así dicen ahora, güey. Pinche Jimmy, güey, mamón. Es que ahora sí dicen, güey, cuando agarras rolas y las metes y haces un tracklist. Es que está curado el tracklist. Huevos, puto. No mames, güey, huevos, pero... ¿Cómo se ve que eres amigo de D-D-DJ Ragnar? D-D-DJ Ragnar, con menos patita. D-D-DJ Ragnar. Este, en un Super Winup, no uso el Pot Reducer. No, sí agarro los tracks y los junto en un track grande. Porque es una hueva estar haciendo eso en Winup. Pero a ver, Vega. Vega. ¿Qué onda? Así es. Rápido. Antes, dos noticias rápidas. Mi estimadísimo Alan, hay una banda que va a hacer un concierto 25 aniversario. No mames. ¿Va a pasar? ¿Va a suceder? Sí, sí, sí. ¿Curvas peligrosas se va a volver a juntar? No. Maldísimo Alan. ¿Alguien todavía? Pero dos ya murieron, dos. ¿O pasas gorditas quedan? No, no son las curvas peligrosas. Son nada más... Alan, agárrate que puedes ir a Londres, porque no creo que se haya vendido ningún boleto. A ver, uno o dos conciertos de los autores de Mbop. Le hace Hanson. No mames. Pero la única rola que tuvieron, ¿no? ¿Tuvieron más? Este, yo creo que ir a un concierto a Hanson es escuchar Mbop durante hora y media, ¿no? A él le gustaban los Hanson. Le gustaban los Hanson, ¿no? Qué hirga, güey, no más. No, güey. ¿Todos los Hanson? Sí, los Hanson van a lanzar... ¿Los Hanson? ¿No te acuerdas de los Hanson, era? No, güey, no. Yo, yo... De esos... No me los manejas. No, no. Está bien, está bien. Pero sí, se les ocurre a los señoritos, pues ya... Creo que otra vez se cansaron de comer en frío, pues porque ya no dejan las regalías. Los van a hacer un concierto, dos conciertos, yo creo que llevan cero boletos vendidos en Londres, de 25 años de carrera, y para celebrar 20 años de lanzamiento de su disco Middle of Nowhere y celebrar el lanzamiento de un disco de grandes éxitos que yo creo que trae 30 veces. No es por nada, pero yo creo que trae más vergas si fueran los Joao a Inglaterra. No, ándale. Hanson, no, no Hanson, ¿verdad? Es Hanson. Hanson, Hanson, con Inglaterra. Son unos güeyes güeros, morritos, con su pelo largo, tipo curcube. ¡Taca la osa! Ellos son los protoufilos, protoseden nueve. ¡Ah, es verdad! Esas cosas. ¿No son contemporáneos de los Backstreet Boys o son más morrosos? Exactamente. Ándale. Por si quieren ir a Londres a ver esa cochinada, pues ya saben. Vivamos intensamente los 96, 97 en secundaria. ¿Saben cuál es lo único que yo iría a ver y de pura nostalgia a Londres? ¿Y no más pagaré 700 pesos? Al pinche Jordi. Al bebé. Por ese cabrón ya le da como 45 años, ¿no? Debe tener un problema de ropa, cabrón. Lo mejor es que te lo sabes. Te lo sabes. No, bebé. No, bebé. No, mami. No, mamá. Ya, pues ya. La sabes todo. Ya, ya, la verga. ¿Qué crees que ya nos sigue hablando? ¿Qué horror? Pero bueno, siguiendo con las noticias, si no tuviéramos suficiente contaminación espacial, una banda de rucos payasos que quieren ir a tocar al espacio es nada más y nada menos que metal. A ver. Ya no voy a decir nada porque luego... Ay, pinche otro, pero ellos son los dioses del metal. Claro que no. Son emblemáticos. ¿Estás hablando de fobia? No. ¿Quién? ¿Metálica? Esos señores ya, ya están en plan de rucos pretenciosos porque, pues, en 2013 rompieron un récord de tocar en los siete continentes, pero... Oye, güey. ¿Qué onda? Pero pueden hacerlo, ¿no? ¡Ah! Tienen el recurso para hacerlo, ¿no? ¡Ah! Tienen así chullo como para aventártelo en tu cara y decirte... ¡Uf! ¡Ah! Me aventaron en la cara, qué rico. Me aventaron billetes en la cara y no me importaría. Simón, echan dinero, cabrones, echan dinero. Pero, pues, ya están como en un plan demasiado pretenciosos y ni que el último disco... Ah, pero no fuera como de Morrissey porque estarías mamando. ¿Qué creen? Ah, sí. ¿Quién cree que va a la luna? Ah, sí. ¿Qué bien me conoces? ¿Qué bien me conoces? No mames. Sí, están como que... Y ya últimamente, y si ven las fotos de Metallica, ya aparecen... Dos de ellos ya aparecen las tías viejitas. Y ya están así como raros. Sí, ya están. Ya están bien conservados, están que parecen momias, güey. Sí, anda. Y el bajista tiene como el efecto kikiribú. O sea, nadie se da cuenta que es un cine gigante. ¿Por qué nadie se da cuenta que... El otro en un bajista. Era está sacando su playera de Master of Popets y se lo está poniendo. Pues oye. Pero le cayó clorera, güey, esas manchas de queso. No importa, güey, no importa. Son manchas de que se la pasó bien pendejón. Última de METECI. ¿Cuál es tu pedo, pinche Jimmy? Pero ya en realidad, ya lo que haga Metallica ya, ¿no? Pues esos güeyes son acá parte de la historia, ya... Pinches rednecks ya, son pinches rednecks ya. El metal es... A ver, vamos a bajarle volumen a esta chingadera. Por favor. No entendemos un concepto muy simple. El trash metal es metal blanco. Sácalos. Sí, sí. Estamos clarísimos con eso, ¿verdad? Metal blanco de gente blanca. Sí, sí. Claro. Ario. Es metal ario. Sí, de hecho, tienen una rola que se llama... ¿Cómo se llama? Ese me fue el nombre. Y viene en el Killamov. Viene en el Killamov. No, pues, no sé. Metal Milicia. Metal Milicia que la usan mucho. Ese pedo, esa rola la usan mucho algunas facciones derechosas allá de los United. Porque el metal se asocia mucho con los vikingos y, pues, ya ves que, pues, uno que vive en el norte se siente vikingo, entonces. Es un pedo muy fácil. Yo no vivo en el norte, güey. Me siento... Me siento nórdica. ¿Se siente nórdica? Ya, nomás baja la temperatura, ya. Me falta la altura nomás, güey. Estamos en 15 grados, chavos. Ahí tengo que empezar a orar, porque si no se me va a congelar aquí todo Asgard. Así empieza a ir ahí. Yo soy moreno y toco metálica. ¿Qué pedo, güey? No, que toque sin metal. Pobrecito, güey. Pero, ¿cómo? O sea, tu ecuación tiene un error garrafal, mi amigo. ¿De qué? ¡Ah, no! Ahí está un grupo que se llama Nopálica allá por tu rancho, entonces. Nopálica. Todo puede pasar, amigo. A huevo. Es correcto, no es correcto. Entonces, de eso hemos visto. Oye, hasta en Brasil tienen su Trash Metal. Oye, me saludo su sepultura. Sepultura. Hagan ese pinche restaurante, gente. De neta. Hagan las sepultortas. Las sepultortas, a huevo. Las sepurguesas, Dimo Burger. Por favor, háganlo. Dimo Burger. Si no lo hacen ustedes, lo voy a terminar haciendo yo y me voy a abrir. No, no, no. Regístralo, regístralo. Aunque no lo hagas, regístralo. El metal, el black metal no es de negros. Exactamente. El black metal no es de negros. ¿Ah, no? Es, no. No, no. Pinches pieles rojas se sienten vikingos. Cálmate, pinche marco, meto esta. Bueno. Ay, güey. ¿Algo más? ¿Algo más que quieras comentar? No, ya vamos a dormir. No, pues nada más una última noticia. La esperanza muere al último. Se vieron juntos cuatro de cinco integrantes de My Chemical Romance en un show en Los Ángeles. Entonces, todavía no perdemos la esperanza que se reúnen. Se encontraron en un Oxxo. Eso, güey, es porque se separaron, Vega, nomás. Oye, es porque este Gerald Wey se quería dedicar a otras cosas, este. Hacia cómics. Exactamente. Le quitaban mucho tiempo de su vida. Y pues simplemente dijeron, pues hasta aquí llega nuestro ciclo como banda en estos momentos. Nos vamos a dedicar a otras cosas. Oye, sin ese güey no somos nada. Oye, güey, eso de que se juntaron en un lugar, cuatro, fue que se sincronizaron y fueron a comprar sus toallitas para eso que era difícil. No, fueron, este, fueron a, ¿cómo se llama? A la inauguración. Se fueron a hacer el fleco, amigo. Fueron a la presentación de la banda del ex bajista. Fueron a la presentación de la banda de otro de los miembros de ellos. De la banda. ¿Qué tal, cabrón? Pero la noticia más fuerte que traigo, que nos emociona nada más. Cuéntame más, Pati. A ver. Nos emociona a Estofado de Pug y Altex. Es que ya revelaron el cartel del Corona Capital. ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. El festival que se va a llevar a cabo. Rápido, güey, rápido, rápido. 18-19 de noviembre en la curva 4 del Autógrafo Hermanos Rodríguez. Señores, si quieren ir por sus boletos baratos, la fase 1, que es el abono por dos días, está en $1,700 pesos. Si no, si siguen pasando el tiempo, va a llegar hasta que la fase 6, el abono por dos días sea $2,900. Oye, pero $1,700 son $1,000 pesos más de lo que el atro pagaría por ver a quien sea. Pues sí, ya sé. No sé, no va a haber conferencias de nadie hablando de, ¿cómo se llama? ¿Y no van a vender un día nomás? Sí, la fase 2 empieza, todavía no hay fecha, pero el boleto por día, la primera fase va a estar $1,150 pesos. Ah, pues guau. Pero el cartel está bien chido, ahora sí que... No es por nada, pero el cartel, nada más son tres y luego ya todo se va a toda la mierda. No, no es cierto. O sea, los mainstream son Foo Fighters, Green Day, y luego ya están The Ex-Ex, Phoenix, Alts, Jay, Pete and Garvey. No mames. Hasta Fenix. Hasta Fenix y se acabó. Alts, J, luego Elbow, The Shins, Grizzly Bear, Cage The Elephant, Boys Noise, Cold War Kids, Maximo Park, Metronomy, The Drums, Gorgon City, Mugway, Daughter, que el Andy... Go Fighters y Green Day, y ya, para de contar. Green Day, no mames. Yo está The Ex-Ex y Phoenix, ya después de ahí. Alts, J, los Japandroids, Angel Olsen. Y va a haber ahora, ¿cómo se llama? ¿Homenaje a quién ahora, güey? ¿A la malta vecindad o qué? De hecho, la gente de Chaira se empezó a quejar porque no había bandas mexicanas en el cartel, como nosotros... Pero eso está el vive, pero eso está el vive. Exactamente. Para que vayan al vive y no griten ni siquiera chichis, para que eras indígena. Para que no haya el naco que en todos los conciertos siempre grita cuca y ya. O que vienten acá. Vienten acá, vienten acá. Pues sí, en todos los conciertos... Yo soy uno de esos, yo soy de esos. Pero bueno, como yo les estaba diciendo en redes sociales, si no les gustó el cartel del Corona Capital... No sean básicas, pues no vayan, señorita. ¡No sean básicas! ¡Cálmate, güey! ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Qué, qué, qué raro se escuchó eso, güey? Pues sí, siempre así con eso. Ahí. Ah. Ah. Hay que escuchar a todas las bandas. Los Mystery Jets, vienen los Mystery Jets, son una maravilla. Los Mystery Jets, viene The Sound, viene Home. Oye, te propongo algo. ¿Qué, pecho? Lo que quieras. ¿Te parece? Lo que quieras. Bueno. Uy. ¿Qué amiguito? ¿Te parece si armas una lista de canciones de las bandas que van a estar? Buenísimo, y te la paso con todo gusto. ¿Sabes cuando Eras sabe que confía en los inmamables cuando les pide que hagan algo fuera del podcast? Y no hacen nada, cabrones. Exactamente. No, 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 con gustísimo. Teo, toda esa lista de todas las bandas que estén del cartel del Corona Capítulo. Va a llegar una hora, media hora antes con la lista. Esperemos, gente, esperemos que para el siguiente capítulo ya tengamos la lista, ya hayamos hecho una lista de reproducción en YouTube, y si se puede en Spotify, porque es la idea, ¿no? De tener cuenta en Spotify, y se las aventamos. Estofado de Facebook, dice, este, no te sé, como, como, llévame a ver Phoenix Vega, yo no voté por ti para ignorarlo del año, voté por Core, va culeros, va, va, va. Dice, ¿qué quieres que haga Eras? Tú dime Rana y yo salto, dice Marco Metesto. ¿Qué dice Rana? El de Disney Metronomy, Grizzly Bear, The Drums and Jelllsen, uf, pues sí, la neta. Música de drogadictos, música de drogadictos. Sí, a huevo, fichos festivales para drogadictos robacelulares. ¡Ah! No vayas a llevar tu cel, venga, eh, te lo vayan a... Por eso, no se va a llevar, va a salir con cel, va a salir con cel. Exactamente, me voy a llevar al Sony Ericsson de hace cuatro años, ya, ¿no? Para que no me lo tumbe. Te dice el Saktagi. El Nokia, güey, el Nokia, ese que nomás sirve para mandar mensajes y recibir llamadas, güey. Dale, el Lumia. El Lumia. Ella culosa. Dice el Saktagi. No, güey, el que acaban de derrarte. ¿El Asha? ¿El Asha? Ah. Dice, el medio del Perón de Capital, pero no a la Conque, pues no, pero voy a ir a la Tamashi, ¿cómo ves? Dream Day, ¿qué es esto? Dos mil cuatro. A que te hagan el geo, güey. ¡Ah! No, ya, ya. Hay demasiada pus, muy pocas noticias. Sí, ya va. Hay mucha pus, muy pocas noticias, pero muchas ganas de grabar, gente. Gente. ¡Taku! Gente, gente, gente. Les dimos una hora quince sin tema. Disfrútenlo. No pueden, no pueden, no pueden decir que no lo intentamos. Que no los queremos, ¿cómo chingados? Ahora se dice. En ningún otro lugar les van a escenificar, este, una lombriz saliendo por un recto. En ningún otro lugar les van a decir, no hay tema, nos vemos dentro de una semana, culeros, y luego agarran fin de semana. ¡Ay, se descompuso la mezcladora! Múchense, putos. No, aquí miren, sabemos, tenemos un puto compromiso con ustedes, grabamos, sin tema, pero grabamos, entonces. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Atro! Tus redes sociales. Eso. Ya pones a jugar en el PSP, córranle, córranle. A trocitos, a trocitos red en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Ya vi Gravity Falls! ¡Ah, chingón, chingón! Luego nos contamos. La güera, a la güera se le salieron las lágrimas en el capítulo donde Sue prefiere a sus amigos que a su papá que nunca fue a su cumpleaños. Oye, Atro, pero ¿no te das cuenta que a lo mejor hay gente que no ha visto Gravity Falls? Y ya se los spoileé. ¡No mamen, son como 50 capítulos! Sí, pues son bien poquitos. Se los chingan rápido. Sí, sí, pero pues uno, uno, uno. No, Ricky Morty no ha visto nada. Yo estoy viendo Ricky Morty, está bien chingón. Mira, pinche Jimmy, tú dijiste que Guillermo del Toro era un mal director, entonces ya no, ya, no la caguen más. Creo que es un director con perros. ¡Jimmy! Creo que tiene chingo de creatividad, muchísima. Es muy, es un creativo yo creo de los más grandes que hayan en el, en la industria. Pero creo que no es tan buen director como creativo. Eres la mamada, pinche Jimmy. ¿Por qué me haces Jimmy? ¿Por qué eres Jaime, pendejo? ¡Ah, tú eres Jaime! ¡Pendejo, güey! ¡No mamen, vete a la verga! Ya no te voy a dejar, ya no te voy a soltar el chiste, güey. ¡Oye, oye, mi Jimmy! ¿Puede ser eso o que me dijeran Charly? Oye, mi estimado Alan. Saluda a mi amigo Jimmy, drogadicto. Aquí en mi clantecutli está haciendo una pregunta hace un minuto y dice ¿Y la reseña de Guardianes de la Galaxia? Es más, ni siquiera leyó el título del podcast pasado. Exactamente. ¡Qué vergüenza! Yo lo único que puedo decir es que me meto una chinga para subir el podcast pronto y para que no lo escuchen, culeros. Ya me di cuenta cómo se siente mi mamá cuando la... Pero sí, gente, la semana pasada fue la reseña de Guardians of the Galaxy. La semana que entrábamos a hablar de Alien Covenant. Exactamente. Vean Prometheus. Tristemente, ¿cómo se llama? Por el día que grabamos, no nos da chance de ver las películas. Eso no está chido, pero pues bueno, tenemos que esperar un poquito más. A ver si grabo algo, algo después de salir del cine. Tengo muy buenas prácticas con el Joto del Portillo mientras salimos. Era padre, fíjate, darles ahí un poquito más de contenido. Dice, este, me voy, ya que se acabó Evangelion y no entendí nada. Dice, me tiembla la chicha, es que dices al respecto. Qué mal estás, cabrón. Te voy a poner unos podcasts para que sepas cómo está el pedo. Oye, pero, pero, pues, el chiste... A ver, ya sé lo que le escuché a él hace poquito, decir, que sí queremos sobre, sobre, este, intelectualizar las cosas, ¿no? Entender todo. Y creo que esto está mal, sí es cierto, ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, que queremos... Sí, o sea, quieres sobreanalizar, quieres darle sentido a todo cuando realmente a veces únicamente no lo hay, güey. Y ya. Puede que estén jugando con tus héroes, sí, a lo mejor también. A ver qué pinches dices, sí, puede que sí. Pero, pues, si te clavas en sobreanalizar, a veces hasta le pierde, hasta pierde el chiste. Y es, es, pues, uno hay que desconectarse de, de, de ese pinche pseudo intelectualismo de... No mames, pinche película de Batman contra Superman, tuvo bien culera. Era, era, nos explicaron una desparasitación con una reencarnación de Vega. O sea, no manches. Es en serio. Es en serio. Es que Batman contra el culerísimo. Atro. No hay que sobreanalizar. Atro. Es que para qué lo sobreanalizas. Y todas las pastillas para desparasitar que me puedan dar ahí con el pediatra, como dice la, la, la buena onda de era, que voy con mi perro. Me van a quitar toda la pus. Ya nadie se acordaba, güey, ya nadie se acordaba. Me va a quitar la pus que me crearon todas las pinches bacterias y parásitos. A la hora de ver Batman contra Superman, esta culera. Y luego, luego la desparasitada. Que reincide con Iron Fist. No, y ahí viene corriendo Wonder Woman. No, hombre. Puta, no. No, oye, güey, qué madresa la han estado metiendo, eh. Quiero hacer el comentario. Mi Angel. Dígame, amigo. ¿Desde cuándo Facebook está lleno de reseñas pensadas, de reseñas de cosas que hemos visto o de que hayamos escuchado o hayamos leído? Puta madre, güey. Desde el 2006 o así. A mí, gente, no se pongan mal. Se nos pusieron mal, se nos pusieron mal. La gente se pone mal porque dice uno que va a estar culera Wonder Woman. Nada más lo único que puedo decir es, el año pasado dos de dos estuvieron culeras de DC. Dos de dos. Oye, mira, yo, bueno. A ver. Díelo, 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 díelo. Este, yo, ustedes saben que a mí la Galga no me gusta, pero sí, nadita, güey, nadita de nada. Ni de lejos. Pero, no, ni de lejos, pero hasta que me enteré que fue instructora en el ejército de Israel, güey, en el ejército israelí, sí me hypeé un poquito, ¿eh? Sí, pues, sabe que acá. Sí me hypeé un poquito. Exactamente. Ella salió en la película de Munich, ¿no? Me parece. Sí, no la vi. Sí. Ella salió en la película de Munich, entonces, pues, no. No recuerdo si tuvo ahí alguna actuación o que tuvo acción, así, haciendo, este, ¿cómo se llama? Escenas de acción o algo por el estilo, pero, yo, sinceramente, mi pedo es que quien la escribe es Zack Snyder, güey. O sea. Es que con eso tienen. O sea, de los creadores de Sucker Punch, güey. ¿A tú te gustó Sucker Punch? Leve. A mí sí me gustó. De los creadores de... No me vengas con eso ahorita, era. O sea, no me vengas con eso ahorita, por favor. A mí sí me gustó Sucker Punch. Pinches guapos. No, mano. No, pinches guapos. No se lo entetralicemos las cosas. Me chido una galleta. Ya, ya, ya. Vámonos, ya. A ver, este, era. Donde te pueden buscar, donde pueden, este, chulear y stalkear, que no sean en la Nini Store. En Twitter, como robar a Pepecraft, en Facebook, como era Midgar, en Steam, como era Midgar, también, toda sin H, y, este, pues ya, güey. Dice una vuelta por el, por el blog, ya ven que sí, leo sus comentarios por ahí. Este... Es más... Tengo un proyecto... Ajá. 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 Dale, 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 perdón, perdón, perdón. Tengo un proyectito que espero que ya sea cosa para la siguiente semana, entonces yo les estaría avisando que, que Pex, y pues, chulos de gracias, gente. Finalmente es de su podcast, culeros, nos abandona, lo lograron. Lo lograron. Lo edita el gongo. Lo produce el gongo, güey, ¿cómo ves? No, pues va a salir, va a salir lunes, y luego lunes en la mañana, y luego martes en las doce de, de la noche. No va a venir mamable. Muchas gracias, Era, por, por aguantar. Tiene sección de, de, de la postra de la semana, está bien chingón esa época. Muchas gracias, Era, ¿eh? Para aguantar tanto. Ya, ya, pues no nos pongamos sentimentales. Angel, Angel del Angelcast, donde te pueden encontrar, donde te pueden aventar sus dineros en tus patrions y demás. Ya, pues que me chino esta galleta. Me pueden encontrar. El empresario, Angel, del Angelcast. Me pueden encontrar en Twitter, como arrobaangelcast. A mí sí mismo me encuentran en Facebook. Espérame, espérame, déjame, déjame galleta. Y, y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Semana tras semana. Ya lo saben, ahí es, intonécenos en la radio squad. Tienen oscarrilla, cabrones, denle retoink. Cada que vean que estamos transmitiendo en vivo, para que llegue este desmadre a más gente. Y déjenos su crítica bonita, en iTunes, no sean cabrones, aunque sea algo, aunque sea como el otro güey, ahí va por el pack, ¿no? Tres estrellas, ahí va por el pack, culeros, aunque sea algo así. Para que sigamos allí, saliendo en el top, en el top de iTunes, que está bien cabrón, ¿no? Se actualiza a diario esa chingadera. Y con su apoyo, pues vamos a llegarle a más gente enfermita, como todos nosotros. Chingo de, chingo de placer haber estado con ustedes, y pues nos escuchamos por acá la próxima semana. Esperamos con más contenido. Vega, el universo, protegido, con el poder, con el crudo, con chile piquín y limón. Vega, Vega, no te pueden encontrar, güey. Vega, todo pegado, Twitter y Facebook, ahí nada más le dan al botoncito que dice seguir. Y ya con eso estamos en contacto. Muchas gracias, gente. Esto sin ustedes no sería posible. Como ya dijeron, denos estrellitas en iTunes, retweetenos. Pasen la voz de que pasamos los lunes y los miércoles en la Radio Squad, la radio independiente. De veras, muchas gracias, gente. Y aquí nos estamos escuchando la próxima semana, donde esperamos que haya más noticias y va a haber más reseñas. No, así va a haber un chingo más de noticias, porque de hecho vamos a empezar a ver American Gods. ¡Ay, de veras, cabrón! Y los creadores de Hannibal, andan un cabrón de los de Hannibal ahí metido de los productores. Entonces, si visualmente está como el pedo de Hannibal, pues ya me jaló. Además de que es de Neil Gaiman, ¿no? Sí, está en el encaso en realidad, no sé qué está pasando con la recepción de la banda. Pues porque la gente, pues, hey, ¿qué te digo? No conoce a Neil Gaiman, ¿verdad? No, hay gente que dice que está chido a Batman contra Superman, güey. Bueno, sí, hay gente que está chido a Batman contra Superman, güey. Por favor. Yo sigo esperando que me lo regalen, güey. Yo sigo esperando que me lo regalen. Y ese era el segundo tomo. Ese era el segundo tomo. Qué mierda. Pero bueno, mi nombre es Corea Alan, Corea Concella con doble L. Alias el Jimmy. ¿Cómo nos pueden ayudar? A esa pinche Jimmy. Una bella Jimmy, una bella. Una bella de un cinto Jimmy. Hay que darle cordita al atro de repente. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¡Uno! www.patreon.com.diagonal.losinmamables. ¿Cómo? No, losinmamables.com.diagonal.patreon. No, ya no me acuerdo. Es fine noche. ¿Es algo así? ¿Patreon.com.diagonal.losinmamables? Aution.com.diagonal. Ajá. Losinmamables nos pueden ayudar. ¿Cómo? Desde un dólar nos pueden estar ayudando mes con mes. De valor. Patreonando este bonito podcast Sí, señores ¿Y qué va a obtener a cambio? Podcast especiales, poder descargar La radio, la que? No, los Inmamables Squad Y una que otra chingaderita y de repente que se nos ocurre Hacer siempre, casi siempre En exclusiva para los Patreons No pueden por Patreon Es una chinga el pinche paper Soy del norte Capitalista Ahí está el Oxxo Métanse a losinmamables.wordpress.com Ahí viene una seccioncita que se llama Aliméntenos o Dónenos Aliméntenos, creo Aliméntenos Nos pueden ayudar desde 20 pesos 20 pesos, culeros Ya si a ustedes les nace dar más Igual, procuramos Con su correíto, enviarles los links Para que descarguen esos contenidos Que son para ustedes El pack de la NAN No podemos, tengo que comprarle el NAN No podemos Están muy caras las caguamas No podemos El podcast es gratuito Es un hobby Porque cobras, culero Va, 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 va ¿Cómo nos ayudan? Todos los lunes a las 5 de la tarde O antes, antes, culero Antes de las 5 de la tarde Hora del DF Pongan Arroba la radio squad Queremos ya más inmamables Nada más Más tiempo de los inmamables Nada más Queremos más tiempo Queremos que salgan más tiempo Ustedes quieran Arroba la radio squad Queremos más tiempo de Arroba los Inmamables No, que las 5 de los lunes Estoy bien ocupado Y los viernes también Está bien, pinches gordos Está bien Programen su tweet No sean gachos No, no, no A lo mejor tienen de dos gordos Y no pueden poner En el tweet Váyanse al pinche tweet Al 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 YouTube Y denle like A nuestros videitos Y suscríbanse No, que yo no tengo cuenta De YouTube Denle like Al pinche Facebook No, que está muy cabrón Denle corazón Al pinche iVox No, que Escúchenos Escúchenos Todos los jueves Por mi Se le da De perdiz Overnal Guión media Los inmamables Muchísimas gracias A toda la gente Que nos estuvo aquí Acompañando Este Ya me despedí No, ¿verdad? De la gente No No, Jimmy No te has despedido, Jimmy Un saludo A Espérame Espérame Ah, me tembla La chichisa Marco Metesta Asgram Lesnica Bigburn A Estofado de Pug Estofado de Pug Ahorita lo tienes Pero No saben ni para dónde voltear No saben Oye, me viste Ya dime O mames Soy otro destino Valdemon Busque O Maracuña Dante Altair Nosferatu Mike N de Sergio Green Storm Wolf Logan Crisapa Ignacio Flores Miguel Fernando Góngora Ah, no Fernando Valdez Perdón Kiritu Waifu Kalis RG Pikachu Moreno Shinai Ko Susisita Frost Deadpool El Pollo Loco Javier SP El D Carlos Maya Walter Ko Alex Roth El Bazooka Pixelito Beat El Tomate Tuerto Batlerby Lucho Espinosa Cruz Nico Cero cero Esenheim 82 Alex El Perro Gris Ale Morgendorfer Miklante Kutli Sakura Guía Terano Seinto Muchas gracias Por cierto Por tu mensajito Este Mister Robato Eterno presidente Que Porfirio Díaz Me parece Darken Black Y quince cabrones más Que Muchísimas gracias Nos acompañaron Aquí por los inmamables Esto fue los inmamables Muchísimas gracias Vámonos gente Que ya es bien pinche tarde Oh sí Una hora y media Ya No pueden pedir más Cuídense mucho Nos vemos Bye Vámonos Gracias Gracias Gracias